¿Qué pasa con el cliente? Y se convierte ya en un capricho por parte ya sea del cliente vendedor o del comprador. En esta ocasión, porque también te vuelves un poquito más bravo para decir las cosas cuando ya tienes más tiempo en el medio. Y en ese entonces yo me acuerdo que a mí me costaba y me daba miedo decirle a un cliente, ¿sabes qué? Esto ya fue mucho, ya tampoco te pases. Entonces, esa operación como tal, una casa ahí en Provenza residencial. Me llegan unos clientes, pues me emocioné porque dije, ay güey, pues esta es cliente directo, casa directa, pues tengo comisión completa. ¿De cuánto era la casa? Entonces, se terminó cerrando su operación en 8 millones y medio, si mal no recuerdo. Pero era una casa que ya tenía un avalúo por 9 millones y medio. Entonces, primer tema, se logró que el precio se negociara 8 millones y medio. Dije, no, pues qué fregón, ya se logró este tema. Segundo, pues los clientes como empezaron a ver los compradores, empezaron a ver que ellos cedían todo y que para todo lo que ellos me pedían, pues yo iba luego luego con el dueño y, no, pues oye, este, pues ahora necesitan esto y ahora necesitan esto. Y pues el dueño siempre fue muy accesible conmigo porque, una, pues quería vender la casa ya rápido y, dos, aparte, pues el cuate me tiene mucha confianza. Entonces, pues ya llegó un punto en el cual yo dije, ay, cabrón, pues ¿y ahora cómo le digo al dueño esto? Y, pues ya lo que te comentaba, por ejemplo, de los 50 mil pesos, el dueño de la casa ya me dijo, ¿sabes qué, David? Pues esto ya yo no, ya no lo voy a pagar. Entonces, había sido tanto con estos clientes que ya el yo decirles, oye, tienes que pagar 50 mil pesos de, de una membresía de aquí de un club del fraccionamiento, aparte, pues de lo que ya tienes que pagar de la casa. Yo me acuerdo que me tardé como 15 días en, en decirles ese dato, 15, y no es broma que llegó un punto en el cual yo soñaba con que les estaba contando eso de los 50 mil pesos. Y ahorita dices, ay, qué pinche tontería, pero, pero en su momento era un gran problema para mí, la verdad. Entonces, ya lo menciono, obviamente el cliente, como ya había cedido absolutamente todo, pues me hizo de, no, ¿cómo crees este? ¿y cómo lo voy a pagar yo? Pues total, este, convencí acá al otro lado que lo pagaran. Y les conté todo esto porque creo que es importante que en una negociación siempre haya un ganar-ganar. Como lo estás escuchando, pues me porté con el cliente comprador de maravilla, ¿estás de acuerdo? Pues terminé peleado con él. ¿Y sabes por qué? Porque al final de la operación al chico se le ocurrió que quería que le pintáramos la casa, pero ya del otro lado ya había dicho, oye, carajo, ya te bajé un millón de pesos, ya mínimo, pinta tú la casa o algo así. Entonces, imagínate que se cierra, se cierra la venta de la casa, únicamente faltaba por cobrar 100 mil pesos que me los iba a dar el cliente comprador al final. Y pues ya el dueño pues ya estaba apagado, ya todo estaba feliz, pero pues ya ahora sí era el miedo de decir, chin, los 100 que faltan pues es parte de mi comisión y tengo que ir a cobrárselo a este güey que ya está enojado conmigo porque no se dimos lo de la pintura. Pues sí, dicho y dicho que me hizo un problema. Llegamos, llegué ahí a su oficina, me acuerdo que me sienta el cuate y me dice, oye, David, me dice, ok, ya se cerró todo, pero ¿cuánto vas a poner tú? Y yo, ¿cómo que cuánto voy a poner, cabrón? Me dice, sí, ¿cuánto vas a poner? Porque mira, falta que pinte en la casa, quiero poner un domo, quiero poner esto y pues esto me lo tienes que incluir tú. Y yo, no, güey, yo vengo ya nada más por el dinero que debes de la casa. Y el cuate, bueno, pues ¿tienes pantalones o no tienes pantalones, cabrón, para ponerme eso? Y se empezó a poner en bravo el cabrón. Y yo dije, pues güey, ¿qué está pasando? Si ya nada más venía para cobrar y pues en teoría pues ya todo estaba formalizado. Pues total, resultó ser un problema. Digo, a final de cuentas sí lo pude cobrar porque sí le hice ver hasta cierto punto de, oye, se te bajó un millón de pesos en la operación. Se hizo esto, esto y esto que tú querías. Si querías pagar de tal manera, se pagó de tal manera. Todo, todo, todo se cedió a su manera. Digo, me estás haciendo un problema de algo. Y el cuate ahí tenía el dinero. Nomás lo que buscaba era el cómo... Sacar algo más. Sacar más. Entonces, a mí me quedó eso de elección muy, muy importante. Primero, las cosas se dicen en el momento. Porque esos 15, 20 días que yo me tardé en decir, fue un problema en esa operación. Después, el cliente te ve que a lo mejor no tienes el carácter para... O sea, te ve joven, te ve... Claro. Sí, pues un poquito verde, por así decirlo. Y te ve temeroso en el tema del dinero, pues obviamente por ahí te van a llegar. Entonces, creo que este negocio es de mucho carácter. De saber decir las cosas, obviamente siempre con respeto, pero cuidando que, ¿sabes qué? Se hizo un gran trabajo. Entonces, tienes que valorarme, pues que ya te cedí mucho. Y creo que a final de cuentas, para que un trato realmente sea un negocio, es porque todas las partes ganaron. No. No.